Salidas controladas para niños y niñas a partir del domingo 26 de abril. A partir de este domingo, niños y niñas de hasta 14 años podrán salir a dar paseos y a jugar en la calle una vez al día, durante una hora, en un entorno de un kilómetro como máximo alrededor de su domicilio. Horario permitido de 9 de la mañana a 9 de la noche. Les recomiendo evitar horas puntas. Serán acompañados en todo momento por un adulto responsable. Puede ser un hermano o una hermana mayor de edad. Podrá salir hasta con tres niños o tres niñas. Y deberá estar en todo momento a una distancia a la que pueda controlarlos. Se deben respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y adultos, como han establecido las autoridades sanitarias. Se permite correr, jugar y hacer ejercicio a los niños y niñas, siempre respetando las medidas de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes. En el entorno rural, se podrá salir a pasear por el campo, el bosque, respetando siempre las medidas de distanciamiento social. No podrán salir del hogar niños, niñas o adolescentes con síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en cuarentena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!